Hola a todos y todas y bienvenidos al TBR del mes de julio y vamos con el vídeo Bueno, este mes se han reducido bastante los libros que voy a estar leyendo Entonces os los voy a ir enseñando Por una parte estoy leyendo en digital de Madrid al cielo A ver si os lo puedo enseñar ¿Qué quiere el Kindle? Todavía no lo domino yo mucho esto del Kindle Bueno, vamos por el capítulo 20, el 11% No veis la portada, pero bueno, veis el inicio del capítulo 20 Eso, llegamos el 11% No sé si lo acabaremos este mes, pero ahí vamos Por otra parte estoy leyendo también Patria de Fernando Aramburu No sé si lo veréis ahí Que vamos casi por la mitad, vamos por la página 303 Y tiene A ver Y tiene 635, así que prácticamente la mitad También estoy leyendo Charles from the Saru Hanses Academy de Cassandra Clare Que vamos despacito Vamos por la página 122 Llevamos solo dos historias Estos los estoy leyendo en una lectura conjunta También voy a estar leyendo el Sol y la Mentira De Iria G. Parente y Selene M. Pascual Este aún no lo hemos empezado Lo empezamos ahora en julio Y por eso os lo enseño A ver, que vamos moviendo También por mi cuenta Voy a seguir con la venganza del unicornio De Iria G. Parente y Selene M. Pascual Ya que este lo estaba leyendo en una lectura conjunta Es que estoy mirando porque viene mi gato por aquí Este, como os decía Lo estaba leyendo en una lectura conjunta Pero empecé a atrasarme Se me complicó un poco el tiempo, por así decir Y ahora lo quiero ir continuando Y leyendo una tanda cada semana Voy por la página 302 de 646 Nada, prácticamente la mitad A ver si logro terminarlo este mes Luego también estamos leyendo La Corona de Medianoche de Sara J. Mas El segundo libro de la trilogía Vamos nada, muy poquito Por la página 108 Luego estoy leyendo también El umbral de la noche de Stephen King Que es un conjunto de relatos Que vamos bastante avanzado Vamos por la página 166 Sería pues más o menos un tercio del libro También Nocte de Carlos Sisi Que aquí no nos queda mucho Vamos por la página 271 Nos quedan tres tandas Lo que sería 150 páginas, nada más Y luego también por mi cuenta Aparte del de la venganza del unicornio Estoy leyendo Me estoy moviendo mucho por ahí También estoy leyendo Naturaleza muerta De Douglas Preston y Lincoln Child Que voy por la página 345 No me queda nada Me quedan 130 páginas Este seguro que vuelan este mes Y bueno Estos son todos los libros Que voy a estar leyendo Durante este mes de julio Dejadme aquí abajo en la cajita de comentarios Cuales vais a estar leyendo Cuales estáis leyendo ahora mismo Y como siempre Hasta aquí el vídeo Como siempre Espero que os haya gustado Que le deis a me gusto Suscribáis a mi canal Y lo compartáis En todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí